Tiene la palabra la convencional Francisca Araúna y enseguida le corresponde el turno al convencional Cristian Monquiver. Muchas gracias, don John. Muy buenas noches a todas y todos. Llegamos al final del proceso, un proceso complejo, desafiante e intenso. Durante la convención constitucional fui parte de cuatro comisiones, la de ética, de sistema político, la de participación popular y la de armonización. En el pleno de hoy damos cuenta de nuestro último trabajo, cuya jornada fue maratónica. Armonizar 499 artículos en escaso tiempo era el último desafío al que nos íbamos a enfrentar. Siempre sentí que los tiempos de la convención estaban intencionalmente establecidos para fracasar, pero no lo lograron y en un año les entregamos un proyecto de nueva constitución. De toda lógica era darle más tiempo a los actuales legisladores para terminar sus proyectos de ley, pero no de toda lógica era hacer una convención en un año. La función de nuestra comisión fue darle coherencia al texto. ¿Cómo no hacerlo? Era un proceso democrático, en que 154 convencionales tenían sus propias iniciativas de norma. Luego esas iniciativas pasaban a la comisión y quedaban sin sus incisos, sin sus inicios y sin sus finales. Teníamos que ordenar, corregir el texto, para que cuando el 4 de septiembre tengan que tomar una decisión, lo hagan en base a un texto que sea fácil de entender, un texto ordenado. Era consciente que en un año nos iban a cambiar las lógicas de la política de este país. Eso lo tenía claro, porque aquí entré sin ser ingenua. Lo que sí esperaba era que las personas vieran y fueran testigos de cómo se hace un proceso en que se encuentran representadas todas y todos. Porque acá estamos todas y todos, recuerdo el primer día, algunos atacados con esta diversidad de personas, enfrentados por primera vez a personas como nosotros y nosotras, escribiendo el texto más importante de este país. La nueva constitución también es reflejo de esa diversidad, de chilenos y chilenas, pero es el inicio del cambio, es la primera piedra. ¿Por qué? Porque las cosas no han cambiado radicalmente como les quieren hacer creer. No hemos ni descuartizado ni desmembrado el país. En sistemas políticos no hay grandes cambios. Los partidos políticos se encargarán de implementar el nuevo modelo que les entregamos. Ya los diarios se han encargado de mostrar a las políticas y políticos con mayor proyección de nuestro país. Espero estén a la altura y entiendan que si nos traicionan, volveremos a poner en jaque a la institucionalidad. Hay algo que nunca voy a entender y es cómo un sector no se cansó de odiar. No se cansó de mentir, no se cansó de decirnos lo que era mejor para nosotros y nosotras, lo que necesitábamos, el lugar que debíamos ocupar en la sociedad. Es una pena haberlo fracturado a este país. ¿Vieron algún cambio en el discurso de este sector? ¿Una mínima palabra de cambio? La convención es reflejo de un Chile con dolor. Nunca antes habíamos tenido acceso a hablar aquí, en estos espacios que siempre fueron de la elite. Pero de la elite, elite, no de los que son mandados de la elite. Dicen que no salimos de nuestras trincheras. Y ellos dicen que esta constitución segrega. ¿Y en qué país vivían ustedes que no vieron el Chile segregado que siempre hemos sido? Ah, pero ahora la música no la ponen los mismos de siempre. Y eso les choca, les molesta, los envenena. Un sector sigue usando las mismas prácticas para desinformar. Sin ninguna vergüenza recorren los caminos del maule, de los territorios, para infringir miedo, terror y no les importa. ¿Cómo les gusta la ignorancia? ¿Cómo les acomoda movernos como títeres? Mentiras malas, tan malas como decir. Si usted tiene dos casas, con la nueva constitución le van a quitar una. Pero miren la mentira mala y desconectada. ¿Quién en Chile tiene dos casas? Y fueron más allá. Dijeron que en general los chilenos tenemos dos casas y departamentos. ¿Pero en qué país viven? ¿Se acuerdan también cuando dijeron que podíamos hacer un almuerzo con 2.000 pesos? ¿O cuando el subsecretario dijo que íbamos a los consultorios temprano para hacer vida social? En Parral, sin ninguna vergüenza han dicho, un senador y un concejal, que con esta nueva constitución indigenista vamos a tener ocho tribunales indígenas en Parral. ¿De dónde sacaron eso? ¿Les preocupaba la participación en el proceso? ¿Votaron en contra de la participación vinculante? ¿Les preocupaba el presupuesto público? ¿Votaron en contra de ponerle un límite a los sueldos de los políticos? ¿Les preocupan las inhabilidades para cargos públicos? ¿Qué delincuentes postulan a los cargos de elección popular? ¿Votaron en contra o se abstienen? ¿Tienen mala memoria o qué? ¿Tuvimos un presidente que en Talca, en mi región, tuvo grandes problemas? ¿O se le olvidó el banco de Talca? ¿Parece que se olvidaron? El expresidente eludió durante 24 días su detención, tiempo que demoraron sus abogados para tramitar un recurso de amparo para garantizar su libertad. ¿O cuando defendían la colonia de Inía un amigo de Paul Schaeffer, que luego fue ministro de Justicia? Me preguntan también, me pregunto, teniendo tantos recursos disponibles para hacer buenas campañas, ocuparon una frase que es del home center Sodimac. Métense a la página del Sodimac. ¿Qué dice? Cuidemos. ¿Qué cuidemos? La casa de todos. ¿Pidieron la canción? Pidieron la canción nacional. Pidieron cueca, pero no bailaron. Pidieron cueca y no bailaron porque no lo hacen, porque no saben hacerlo, porque la patria y la preocupación por la chilena y chilenos es una mentira. ¿Qué más les puedo decir? Proponen que Dios la patria y la historia nos va a juzgar. Sí, pero también los va a juzgar a ustedes, con sus mentiras, su odio y su clasismo, porque eso no es bueno para Dios. Aquí estamos las nuevas generaciones, las nietos y nietos de los medieros de los campos, de las campesinas, las mujeres de la ruralidad, las feriantes, aquellas hijas y hijos que no pudieron desaparecer, que no pudieron matar. Estamos aquí y no nos vamos a ir, porque ya no tenemos miedo. Muchas gracias.